Pero bueno, que tal gente, como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy venimos en este caso, pues eso, un intento, la verdad es que, a ver, voy a ser sincero, vale, a mi me gusta ser sincero muchas veces con vosotros, sinceramente esta partida iba a ser grabada para el intento de mira, vale, que ha pasado, pues que lógicamente yo tengo una suerte, pues de persona, pues eso, famosa, de persona de, 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 vamos, que soy Impresionante, ¿no? Tengo una, una suerte alguna vez que es una locura, ¿qué ha pasado? Pues como es el video especial para la mira y tengo que utilizar a mira, pues mis compañeros del otro equipo han baneado a mira, posibilidades, pues a lo mejor hay un 15%, incluso menos que en todos los personajes que hay en defensa, pues llegan y me banean a mira, señores, eh, la verdad es que me ha encantado y, eh, pues nada Pues toca aguantarse, toca, eh, morderse la lengua y a jugar con bote, es con bote yo con pulsa, así que, vamos a ver de caña, lo he dicho, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos, un día más, al canal, let's go, vamos a ver qué tal, ahora nos para abajo tú, ahora nos para abajo, vamos a quedarnos abajo con el pulsa, eh Y nada, pues eso, pues que yo tengo una suerte algunas veces, pues de orangután, ¿no? Y ya, paso, paso, paso de, de caer en eso, quiero decir, paso, paso en molestarme, no pasa nada, ¿sabes? Quiero decir, vas a tener el, el video de mira igualmente hoy, así que lo he dicho, estados atentos Estados atentos, porque va a merecer mucho la pena, estados atentos al canal, activando la campanita Porque ya lo digo yo de que va a merecer bastante la pena, ¿no? Vale, eh, esta persona no está dentro del CCTV, hay que llevar cuidado con esto, ahora esta sí Hay dos personas en CCTV ¿Lo TRAFFICACIAS TRASTRONC Iscribete, de Nox? Malo ¿Alguien, simplemente. Espiritual, alerta könnten El ¿Porque If Esto es algo que no veas Tenemos armas, vamos I'm in office Hola 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 El último es el enemigo Los atacantes han encontrado una bomba, defiendanla Left side with of armory Nice job, Pols, nice play And behind you Left side with close bridge, I think Desactivator de bombas puesto Nice strike Defensores eliminados, misión fracasada Más suerte, tío, le tenía que haber pulseado Me pensaba que esa granada no me iba a dar, tío Ay, qué buena piña Yo creo, realmente pienso De que esa piña la quería tirar ahí No lo sé realmente Le he jugado muy pulse, también hay que decirlo, eh También hay que decir que le he jugado bastante pulse Lo que tiene en la primera partida del día Lo que hay, eh, pero bueno Lo dicho, no me quiero, a ver No me quiero enfocar en lo que es, en... Una cosa, quiero decir No me quiero enfocar en lo que es, eh... Pues eso, eh... Cabrearme Porque me hayan mareado a mira En lo que hay, en lo que tiene Hay posibilidades de que pase, ha pasado Pues nada Se me toca adaptar, se me toca jugar con otra cosa Vamos a jugar con un lesión ahora Y vamos a ganar la partida, ¿por qué? Porque lo digo yo, así que... Vamos a ponernos las pilas Y vamos a ganar esto, eh... Vamos a ganar esto, así que todos activos por el chat Todos activos ahí, suscribiéndose al canal Y dándole un me gusta Así que vamos a darle caña, de hecho Vea, va Perdonad por el silencio, eh Perdonad por el silencio, pero como digo Es la primera partida del día Aparte, pues... La tensión del momento de más Y como digo, pues eso Quiero decir... No estoy acostumbrado Tengo que jugar un poquito más Como digo, en la primera partida Y tengo que adaptarme un poquito Perdonad por el silencio, eh Que ya sabéis que yo soy de comentar bastante y demás Ehm... Vale, me gusta, me gusta porque... Dan bastante info Eh... los del equipo Yo pienso, tío, que la granada No quería ir aquí, realmente Yo pienso que la granada El pavo la quería tirar aquí Realmente ¿Sabéis? No sé, dejadme en los comentarios Si pensáis De que el pavo ha tirado la granada realmente Porque sabía que estaba aquí O... Sin querer la ha dado ahí Y la quería tirar aquí ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, tío No sé Pero bueno No me voy a arrollar por eso, ¿sabes? Vale, vámonos para abajo No sé, no sé No sé, vamos a subir. Okay no sé, vamos a subir Si, no sé, vamos a subir Vale, 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 vale No, no Vale, tengo que ir a la escalera conmigo Vale, tengo que ir a la escalera He's close to the hatch He's going towards main wall Thermite's at that where you're shooting right there, Moses The Thermite intention is secure, close to the circuit desk Ok, tengo que ir a ver No juegan mal esos Thermite dead Sorry my head Kali's in security at the circle desk Which is still outside the armory wall Kali's just outside the armory wall I mean, they're not bad, huh? Ok Which in Kali and break room? Which is peeking long hallway? Good Which is in hallway? Which is good So Well, that's it Well, they're not bad, eh? I like how they play Recargo munitions Tanto we Como Como they really I'm on main stairs A ver Tengo un power low, huh? Vale, vamos a aguantar aquí Estamos bien, eh? Lo están haciendo bien, ¿no? Lo están haciendo mal Segundos Bueno Me gusta, me gusta como estamos jugando, eh? Me gusta como estamos jugando, eh? Me gusta como estamos jugando tanto nosotros Como los del otro equipo Se nota que no son malos tampoco, eh? Me gusta, me gusta este ataque, me gusta Me está gustando esta partida También Sé que Esta partida la voy a subir Pase lo que pase Porque yo sé que alguna vez Eh? Os molan este tipo de partidas un poquito más serias y demás La verdad es que a mí también me molan bastante Y... Y lo dicho me gusta, me gusta La verdad es que muchísima comunicación Yo siempre he dicho, tío Me molaría saber muchísimo más inglés Para entender perfectamente lo que dicen Porque sí que es cierto Que hay X información que a lo mejor no sé Eh... Pero eso, tío La verdad es que muy bien, la verdad es que muy bien Me sorprende que haya gente así Que comunique tan bien Que... Sinceramente se lo tomen tan en serio el juego y demás La verdad es que me mola, ¿sabes? No sé, lo sé, eh? Pero como digo Me mola también jugar Eh... Este tipo de partidas de vez en cuando Y a vosotros también os mola verme Porque me veis también un poquito más serio Un poquito más Pues ya sabéis jugando Eh... Dejando un poquito al lado de... 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 Sabes de... De gracia o así decirlo de risas A tomármelo un poquito más en serio Lo que es el juego Y la verdad es que como digo Mola, mola La verdad es que me gusta personalmente Vale, vamos a... Nos vamos a quedar por aquí arriba, eh? Vamos a empezar a hacer boquete Vamos a poner aquí un cacha Vamos a hacer la defensa típica Que suele hacer prácticamente todo el mundo Aquí al levanta aquí Ya sé que es cierto De que aquí En este punto Eh... Esta defensa si tiene que hacer mínimo Con dos personas para... Aquí arriba No sé si alguien subirá Supongo que sí Pero bueno Así que... Así que eso Vamos a... Efectivamente Están empezando ya a subir y demás Vale Nice Voy a hacer aquí los boquetes varios Vale Y como digo La verdad es que me gusta, tío Me mola, me mola Vale Voy a abrir esto Nice Hola Bien Me gusta, me gusta la defensa Vale, pues nos vamos a quedar por aquí arriba, eh? Y bueno, ok Nos vamos a quedar por aquí arriba Y vamos a esperar más que nada Tiene una Zofia La izquierda Tengo que rotar, dice Tengo que rotar, dice Venga Hola Tienen que sacar jeden custom Y la otra, no sé dónde está Vamos a quedarnos aquí Porque sé que nadie me va a pusear la ventana Mala Aunque tampoco es buena posición eso, ¿eh? Es decir, la evana me va a salir apuntando. O sea, tengo que enchufar yo primero. Me ha droneado. Bueno. Eso es. Bien jugado. Nice. Está bien, ¿no? Para ser la primera partida del día. La verdad es que está bastante bien. Me gusta, me gusta. La verdad es que cuando juego partidas así un poquito más en serio. Me he entrado unas ganas de jugar en serio con los míos. Realmente con Caramelo, Narco, Vale. Con, ¿sabes? La verdad es que me encanta, tío. Cuando hay partidas así. Espero que os mole también mucho este vídeo. Porque sí que es cierto de que aunque a lo mejor no hable lo que suelo hablar en todos los vídeos. Sí que es cierto de que a lo mejor me puedo gustar un poquito más. Puedo hacer kills más guapas de lo normal. Puedo matar un poquito más. Puedo matar a que unas veces un poquito menos. Pero, joder. La verdad es que me gusta realmente. No sé, no sé. La verdad es que me llama mucho la atención este tipo de partidas. Y como digo, una vez al año no es malo. Sinceramente, no me creo ni mejor ni peor que nadie. La verdad, simplemente pues de vez en cuando me gusta jugar un poquito más en serio de lo normal. Y yo que sé, que te digas, ¿sabes? No sé, me mola, me mola. Hemos defendido bien. Buena información. Hemos tenido también un poquito de suerte. También hay que decirlo con ese Sledge. Que no me ha hecho el flick bien. Si ya será un poquito mejor. Me pega un flick instant y me mata. ¿Vale? Porque he caído delante el suyo. Habían dos personas en la puerta. Y como digo, era un poco pues eso, ¿no? XD. Pero bueno, lo hemos resuelto bastante nice. Está muy bien. Muy bien defendido. Así que nice, ¿no? Voy a intentar hablar un poquito más. Decir lo que hago, por qué lo hago, por qué cojo el triángulo, por qué no cojo el otro. ¿Vale? Que yo sé que también os mola de vez en cuando que también explique por qué hago esto, por qué hago lo otro. Y no sé, me mola, me mola. Vamos a darle caña. No sé que van a pisear realmente. Pero vamos a ir a CCTV. Yo por lo menos que es lo típico, lo que se suele ir, la verdad. Y como digo, pues eso, ¿no? Y... Vamos a darle caña. Mira, va, parece ser que no están haciendo ningún tipo de spam, ¿eh? Vale. Nice. Bueno, eso es. Bien jugado, bien jugado. ¡Oh, que ha ido un nómado realmente! Que no es lo mejor del mundo, la verdad, pero bueno. Sí, le voy a hacer de la blinkfrag, está bastante atrás. Está en todo, sí, sí. Bien jugado. Dead. ¡Bombos, cargador! ¡Sue, shoot default camp for me in 90, plaz! I hear someone moving around PC's inside of office. Ok, he's in fountain, peeking me He's actually at the double door on the left side, crouched, on ping Smoke No, there, he moved Thatcher, can you thatcher the wall? Ok, I'm coming No, 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 armory wall, thatcher Armory wall Mine prone, mine prone My son is a ghost There's no will, there's no electric Oh my god Smoke's in fountain? One was in archive The dog is here, we can fool him Oh my god Yes, he is here malo malo voy a dronear ha ido ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir, vamos a ir arriba yo creo Tengo una pista, ¿ok? Confío Vamos allá The door is open, mi querido, Sofía ¿Cuál? ¿Cuál es la puerta? ¿Es la puerta? Es, 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 TV, TV No tengo ni puta de hablar, tengo que aprender One is on TV, Echo is on TV Echo is on TV, guys, ask, can't hear, can't hear, tranquill Buah, hermano, buah Me lo podría cargar, eh Hold on, I'm coming into armory, make sure that they don't shoot me from fountain, watch out In box right now In box, two in box One is on TV, guys, Echo is on TV, one is on side, ok? Ok, ok, ok I'm gonna close off the CCTV Ok We can fly on your life He's trapped, he's trapped, he can't move It's Echo, he has nowhere to go CCTV, at the circle desk CCTV, at the circle desk CCTV, at the circle desk No He's at the tail He's at the tail But he went outside Colón, Colón, at the end Hello? Covering a pegadora Vamos Gente Un placer como siempre Me gusta este tipo de partidas La verdad es que me lleva mucho la atención Thank you for the game guys No se, me mola, me mola mucho Me mola mucho Me mola mucho esta partida Un like para más partidas como esta Un placer como siempre Nos vemos en el siguiente video directo Muchas gracias a todos por el apoyo Y ahora si que si me despido, un placer Y nada, nos vemos luego con el video de la mira De hecho, un placer, adiós